Yo tengo una novia Que es tan bonita Que todos la quieren mirar Cuando está conmigo La abrazo muy fuerte Por si me la quieren robar Yo tengo una novia Que es tan preciosa Que parece perra del mar Si es en mi vida Mi mayor tesoro Nunca la dejaré de amar Porque cuando ella me mira Despierta algo dentro de mí Porque cuando ella me besa Yo quiero en sus brazos dormir Y cuando ella se acerca Y me dice en oído Te quiero hacer el amor Me muero yo de morir Yo tengo una novia Porque cuando ella me mira Porque cuando ella me mira Dispierta algo dentro de mí Porque cuando ella me besa Yo quiero en sus brazos dormir Y cuando ella se acerca Y me dice en oído Te quiero hacer el amor Yo tengo una novia Yo tengo una novia Que es tan bonita Que todos la quieren mirar Cuando está conmigo La abrazo muy fuerte Por si me la quieren Por si me la quieren no va Yo tengo una novia Que está tan preciosa Que parece perra del mar Y es en mi vida Mi mayor tesoro Nunca la dejaré de amar Porque cuando ella me mira Despierta algo dentro de mí Porque cuando ella me besa Yo quiero en sus brazos dormir Y cuando ella se acerca Y cuando ella se acerca Y me dice en oído Que quiero hacer el amor Me muero yo de morir Perla del mar Perla del mar Eres una perla del mar Perla del mar Perla del mar Eres mi perla para amar Perla del mar Perla del mar Eres una perla del mar Perla del mar Perla del mar Perla del mar Eres mi perla para amar Perla del mar Perla del mar Eres una perla del mar Perla del mar, perla del mar Eres mi perla para amar Perla del mar, perla del mar Eres una perla del mar Aquí estoy en la taberna De mi barrio más querido Platicando yo solito Y tomándome un mezcal Recordando aquel cariño Que yo tuve desde niño Pero hoy que se ha perdido Yo no sé por dónde va Y yo sufriendo penas En la taberna por sus amores Y ella va olvidando Con otro hombre Sus decepciones Solo el vino me ha servido Para ser mi gran amigo Él me ha dado la paciencia Para olvidar tan grande amor Pero siento aquí en mi pecho Muchas penas y tristeza Y hasta temo que mi muerte Sea por esa decepción Y yo sufriendo penas En la taberna Por sus amores Por sus amores Y ella va olvidando Con otro hombre Sus decepciones En la taberna por sus amores Solo el vino me ha servido Para ser mi gran amigo Y yo sufriendo penas y tristeza Y yo sufriendo penas y tristeza Y yo sufriendo penas y tristeza Y yo sufriendo penas En la taberna por sus amores Y yo sufriendo penas en la taberna Y ella va olvidando Con otro hombre Sus decepciones Y yo sufriendo penas y tristeza ¡Vamos! Para que yo te quiera Tú no tienes que quererme Solo dejarme que te hable Y estar contigo me conformo Para que yo me muera Tú no tienes que matarme Solo escuchar de tus labios Que no me quieres Me muero Ayúdame Para que yo te quiera Tú no tienes que quererme Solo dejarme que te hable Y estar contigo me conformo Para que yo me muera Para que yo me muera Tú no tienes que matarme Solo escuchar de tus labios Que no me quieres Que no me quieres Me muero Ayúdame Sufro 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 regresar, cada día se iba sin explicar, regresaba desplumada a su palomar. Asimismo me ha pasado a mí, mi paloma se fue y me traicionó, no me quiso decir a dónde va, otro palomo ocupa mi lugar, voy a dejarla que se vaya, que se aleje, que se vaya lejos a volar, voy a dejarla que se vaya por el mundo y otro palomito despreciar, vuela paloma, vuela muy lejos, pues más me vale si no quieres regresar. Asimismo me ha pasado a mí, mi paloma se fue y me traicionó, no me quiso decir a dónde va, otro palomo ocupa mi lugar, voy a dejarla que se vaya, que se aleje, que se vaya lejos a volar, voy a dejarla que se vaya por el mundo y otro palomito despreciar, vuela paloma, vuela muy lejos, pues más me vale si no quieres regresar. Voy a dejarla que se vaya por el mundo y otro palomito despreciar, vuela paloma, vuela muy lejos, pues más me vale si no quieres regresar. Vuela paloma, vuela muy lejos, pues más me vale si no quieres regresar. Vuela paloma, vuela muy lejos, pues más me vale si no quieres regresar. Te amaré, te amaré un millón de veces y te querré toda una eternidad. Te amaré, te amaré un dión de veces y jamás me olvidarás Si vuelves conmigo te enseñaré el amor Si permites que me acerque, toditita, te amaré Y si me dejas quererte, gozaremos los dos Te amaré, te amaré un dión de veces y te querré toda una eternidad Te amaré, te amaré un dión de veces y jamás me olvidarás Si vuelves conmigo te enseñaré el amor Te amaré, te amaré un dión de veces Y te querré toda una eternidad Te amaré, te amaré un dión de veces y jamás me olvidarás Si vuelves conmigo te enseñaré el amor Música Hay una tumba que tiene el nombre de la que tanto yo adoré Está vacía, eso me dicen, y que me anda buscando a mí ¿Cómo quisiera yo que apareciera ante mí para tenerla otra vez entre mis brazos? ¿Cómo quisiera yo que fuera realidad, que el Rey Supremo me la regresara a mí? Dicen, salió de su tumba, vino a buscarme a mí Dicen, salió de su tumba, y que no quiere estar sin mí ¿Cómo quisiera yo que apareciera ante mí para tenerla otra vez entre mis brazos? ¿Cómo quisiera yo que fuera realidad, que el Rey Supremo me la regresara a mí? Dicen, salió de su tumba, vino a buscarme a mí Dicen, salió de su tumba, y que no quiere estar sin mí Dicen, salió de su tumba, vino a buscarme a mí Dicen, salió de su tumba, y que no quiere estar sin mí Dicen, salió de su tumba, y que no quiere estar sin mí Quisiera yo saber Quien hace el vino Pa' hacer lo que se tome Todo el que haga Por eso es que yo vivo Como vivo A ver si ya combino La olvido y me la paga Recuerdo aquella fecha inolvidable Cuando me dejó esperando tanto Me dijo ahorita vengo No me tardo Y todavía la espero Bañado con mi llanto Por eso desde entonces me he perdido Soy un desconocido Soy un montón de penas Las noches las paso ahí encerrado Mirando a aquel retrato Rodeando de botellas Como la quiero Jamás, jamás, jamás Podré olvidarla La llevo aquí en mi pecho Bien clavada Por eso es que suplico al que haga el vino Que mal de una botella De vino envenenada Por eso desde entonces me he perdido Soy un desconocido Soy un montón de penas Las noches Las noches las paso ahí encerrado Mirando a aquel retrato Rodeado de botellas Jamás, jamás, jamás Jamás, jamás Podré olvidarla La llevo aquí en mi pecho Bien clavada Por eso es que suplico al que haga el vino Llevando a una botella De vino envenenada Por eso desde entonces me he perdido Soy un desconocido Soy un montón de penas Las noches Las noches las paso ahí encerrado Mirando a aquel retrato Rodeado de botellas Por fin coprendo Por fin entiendo Terminó Lo que nunca empezó Tanto que te quise No te pude complacer Aquel sueño ilusionado En pesadilla se volvió Pero sabes De a qué a cien años ¿A quién le va a importar? ¿A quién le va a importar? De a qué a cien años ¿A quién le va a importar? Que nunca me quisiste Nadie lo sabrá Que casi te rogué Que casi te rogué De eso Ya me olvidé Si pagas o no El mal que me hiciste O vives feliz Toda una vida Sabes De a qué a cien años De a qué a cien años ¿A quién le va a importar? ¿A quién le va a importar? De a qué a cien años A quién le va a importar? Que nunca me quisiste, nadie lo sabrá Que casi te rogué, de eso ya me olvidé Si pagas o no, el mal que me hiciste O vives feliz, toda una vida Sabes, de aquí a cien años ¿A quién le va a importar? ¿A quién le va a importar? De aquí a cien años ¿A quién le va a importar? De aquí a cien años De aquí a cien años ¿A quién le va a importar? Que tú y yo Pasamos por aquí De aquí a cien años ¿A quién le va a importar? Que tú y yo Estuvimos aquí De aquí a cien años De aquí a cien años ¿A quién le va a importar? ¿Cómo puedo olvidar que tú me quisiste? ¿Cómo puedo olvidar aquellas caricias, aquellos besos? ¿Cómo los puedo olvidar? Si tus manos me acariciaron, si tus labios me besaron No me pidas que me vaya, no te puedo olvidar Si me vas a dejar con aquel que te chulea Si te dice algunas cosas, algunas cosas bonitas Yo también te las puedo decir Eres tú la más bonita, la más preciosa, la más hermosa ¿Qué más quieres que te diga? Ese cuerpo me domina Quiero que seas para mí Con la vida Quiero que seas para mí Quiero que seas para mí Que tengamos todo Nadie puede interrumpir Nadie puede compartir El amor El amor Que yo te di Eres tú la más bonita, la más preciosa, la más hermosa ¿Qué más quieres que te diga? ¿Qué más quieres que te diga? Ese cuerpo me domina Quiero que seas para mí Quiero que seas para mí Quiero que seas para mí ¿Por qué no dejas que te enseñe lo que siento por ti? Voy a quererte y para siempre serás para mí No te vas a arrepentir No te vas a arrepentir De vivir conmigo No te vas a arrepentir De haberme conocido No seas orgullosa Deja que tu corazón Deja que tu corazón Te guíe Ya no busques más Ya encontraste Quien te quiere Quien te adora Y todo te daré Hasta lo imposible Hasta lo imposible Dejas que te enseñe Dejas que te enseñe lo que siento por ti Voy a quererte y para siempre serás para mí No te vas a arrepentir No te vas a arrepentir De vivir conmigo No te vas a arrepentir De haberme conocido mejorar No te vas a arrepentir Dejas que tu corazón No te vas a arrepentir Te guíe Ya no busques más, ya encontraste Quien te quiere, quien te adora Y todo te daré hasta lo imposible Y todo te daré hasta lo imposible Te quiero ver para decirte cositas de amor Pero no encuentro palabras de amor No las encuentro que no estás aquí Te quiero ver en mi mente este momento Pa' ver si encuentro palabras de amor Estando a tu lado sería mejor Me imagino que te estoy besando Me imagino que te estoy abrazando Me imagino que estás a mi lado Pa' ver si encuentro palabras de amor Quiero decirte palabras de amor ¡Cómo la quiero! Te quiero ver para decirte cositas de amor Pero no encuentro palabras de amor No las encuentro que no estás aquí Me imagino que te estoy besando Me imagino que te estoy abrazando Me imagino que estás a mi lado Pa' ver si encuentro palabras de amor Quiero decirte palabras de amor No las encuentro palabras de amor No las encuentro palabras de amor Mírame en la cara Mírame en la cara Quiero decirte la verdad Me estoy enamorando Cada día que pasa Más y más Más y más Mírame en la cara Mírame en la cara Quiero saber si sientes igual Quiero ver tus ojos Porque sé que ellos no me mentirán No me mentirán No me mentirán No sé por qué Mujer Pero me estoy volviendo loco Amor no puedo parar No sé por qué Mujer Pero creo que tus ojos Me dicen que también me amas No sé por qué Mujer 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 No sé por qué Mujer Pero me estoy volviendo loco Amor no puedo parar No sé por qué Mujer Pero creo que tus ojos Me dicen que también me amas No sé por qué Mujer Mujer Pero me estoy volviendo loco Amor no puedo parar No sé por qué Mujer Pero creo que tus ojos Me dicen que también me amas No sé por qué Mujer Pero me estoy volviendo loco Amor no puedo parar No sé por qué Mujer Pero creo que tus ojos Mujer Mujer Subtitulado Mujer Mar тип Gracias.